3, 2, 1, a batallar, pero que fue eso, que fue eso, loco, se viene, se viene batallón, vamos ahí, pedazo de línea, ahí muy bien, va, dominado, vamos, mucho con el agarre, vamos, vamos, a ver, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, y 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿De qué planeta has bajado? Arriba, vamos, aguantalo, re duro, vamos muy bien de tiempo, era un combo largo, ojito, ojito se agarre, ojito se agarre, puto coach, vámonos, vámonos, 35, en 5, vamos, loco, pero que es esa vuelta, se le va a romper la cadera, y nos fuimos en 5, vamos, 3, 2, 1, tiempo, tiempo para las anillas, que dan esos jueces, ale, ale, buenísimo, dominando el juego, para esto se entrena, con todas, ale, como cambias, como cambias a eso, aguanta, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, tiempo a las anillas, desafíen los jueces, carajo, ay, 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 arriba, abajo, arriba, pero que diablos, empiezan a dar tiempo, 2, 3, apretadera arriba, 30 segundos, cada 15, pero que come esta juventud, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, el sol, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 4, 2,